Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Neftalí. Para aquellas personas que no me conocen y que son nuevas en el canal, les doy la bienvenida. El día de hoy estaremos viendo un video para la sección de belleza sobre peinados. El video de hoy van a ser dos peinados súper súper fáciles que los puedes hacer en 5 minutos para este tiempo de calor porque yo no sé ustedes, pero aquí donde yo vivo hace un calor horrible, horrible, que no puedes andar así con el pelo porque sales y todo el cabello se te empieza a pegar bien feo. Entonces para aquellas personas que no les gusta estar sufriendo ese tipo de cosas o ese tipo de problemitas, los invito a que se queden a ver este video. Están súper súper fáciles y para ahora que estamos ya en el verano, que ya la gente empiece a ir más a la playa, a las albergas, etc. Antes de empezar, si tú aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en el botoncito de abajo que dice subscribe o suscribir para que sigas viendo más videos como estos y otro tipo de contenidos que tengo en mi canal. Puedes ir a checar también después de ver este video los videos que tengo por ahí. Y te dejo mi Instagram por si quieres seguirme. Así que pues, sin más por el momento, vamos a empezar. Solo estaremos utilizando tres cosas para este primer peinado, que son liguitas, esas que acabo de comprar, que son negras y duracecitas. Vamos a empezar dividiendo el cabello en tres secciones iguales para que nuestro peinado no salga todo disparejo y se vea parejito. Así que una vez que tenemos cada sección dividida de la nuca hacia abajo, dependiendo lo largo que tú tengas tu cabello, es como te va a quedar el peinado o lo largo de la trenza. En cada una de las secciones que tenemos divididas vamos a hacer una trenza de tres. La normalita, la básica que siempre sabemos hacer. Y la vamos a ajustar con liguitas pequeñas. Al final, como se pueden dar cuenta, ahorita mi cabello está como medianito porque me lo corté y no lo tengo tan largo como lo tenía. Así que no me van a salir tan largo el peinado, no me va a salir tan larga la trenza. Pero igual, si tú tienes el cabello más largo, pues se te va a ver mucho más bonita. Y vamos a continuar terminando de trenzar las tres partes. Y una vez que tengamos las tres partes trenzadas, con esas tres trencitas vamos a hacer una trenza gigante de tres. Y vamos a empezar. Una vez que tengas toda tu trenza hecha con esas tres trencitas, al final vas a ajustar con una liguita pequeña. Chicas, ya de tanto decir trenzas, tres trenzas, ya me enredé. Pero bueno, vamos a ajustar la trenza mayor con una liguita pequeña. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir sacando o abriendo las trencitas poco a poco, de tal forma que se vea como más gordita y se va a ver muy muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho. No sé a ustedes, déjenme en los comentarios cómo se les hace, si ya se la han hecho. O si nunca se les había ocurrido hacérsela. Y una vez que te abras tu trencita, así es como queda este peinado, que es perfecto para este verano, para este tiempo de calor, que de verdad, chicas, hace bastante, bastante calor. Queda perfecto para ir a la playa y para andar sin espacio. Peinado número 2 es simplemente te vas a dividir tu cabello en dos partecitas y muy simple, vamos a utilizar solamente liguitas pequeñas y horquillas, ya saben. Y lo que vamos a hacer es que cada sección, cada parte, la vamos a dividir en tres secciones. Igual se van a hacer una trencita de tres, de la nuca hacia abajo hasta la puntita, antes de que se te salgan todos los cabellitos chiquitos, ahí te vas a poner la liguita para que no se te destruya el peinado. Entonces, vamos a trenzar la primera parte, vamos a pasar a trenzar la segunda parte y nos tiene que quedar algo así. Y una vez que tengamos las dos trencitas así, lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a tomar las dos trencitas y vamos a hacer un pequeño nudo, vamos a ajustarlo muy bien y la puntita de una trenza la vamos a meter hacia adentro de nuestro chonguito que nos va a quedar y vamos a tomar horquillas para ajustar bien nuestra trenza y que tú sientas que te quede bien el peinado, que tú sientas que no se te vaya a caer. También lo mismo vamos a hacer con la otra. Esas puntitas que quedaron abajo no se preocupen, ustedes al final se pueden arreglar lo que sea que les haya quedado afuera con horquillas. Lo mismo vamos a hacer con la otra, vamos a meter las puntitas, igual vamos a proceder a poner horquillas, ajustarlas bien y a perfeccionar todos esos detallitos que nos hayan quedado por ahí, divagando todo ese cabello que nos haya quedado ahí sueltecillo, lo vamos a acomodar y así es como nos va a quedar este peinado. Chicas, en serio, este no toma casi nada, o sea, no toma ni más de cinco minutos y de verdad que se me hace a mí que se ve muy, muy bonito para salir para cualquier ocasión. No sé ustedes, díganme aquí abajito en los comentarios qué peinado les gustó más y para qué ocasión los usarían, chicas. Y bien, chicas, pues esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse aquí abajito en mi canal que dice Subscribe o Suscribir en el botoncito ese rojo ahí denle click y se van a suscribir al canal y activando la campanita van a saber cada vez que yo suba un video nuevo a este canal les va a llegar a dar una notificación. Espero seguirlos viendo por acá. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 I'm walking alone ¡Suscríbete al canal!